Amigos de Lana Building, un gran abrazo desde la Ciudad de México. Soy Jorge Castañares, socio director de la empresa Experta Capital y coordinador académico y profesor del ITAMI en temas inmobiliarios desde hace más de 15 años. Para mí es un gran honor participar en la revista Lana Building, coordinando los esfuerzos del área académica. Acercaremos las mentes más brillantes del sector, académicos, intelectuales, profesionales, para llevar nuestros comentarios y nuestras colaboraciones a la frontera del Real Estate. Esa frontera donde queremos y debemos estar. Un gran abrazo, nos vemos pronto. Jorge Castañares, Lana Building, arrancamos.